A ver si ponemos lo que sucedió ayer. ¡PRODUCCIÓN! La gente ni se enteró, los que estaban viendo o escuchando la conferencia. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo me vas? ¿Ah, sí? ¿Quién recuerdo? Ah, no, entonces de mañana. ¿No? 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 Ayer me decía un amigo, decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo. Por acá, por el otro. Que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. ¡Gracias!